Mucha atención, un hombre fue detenido en un parqueadero en el centro de Bogotá. Según la policía y los vigilantes del lugar, el hombre pretendía al parecer robar en algunos vehículos utilizando un control que desactiva las alarmas. Ante esta situación, representantes del gremio de parqueaderos pidieron a las autoridades definir un trabajo conjunto para evitar esta modalidad de hurto. Atención a esto, según cifras de la policía, cada día se reportan cinco denuncias de robos dentro de parqueaderos en la ciudad. Para este jueves está prevista una reunión entre autoridades de Bogotá y el gremio de parqueaderos. Con el propósito de articular medidas que permitan reducir al mínimo los robos que están presentando a los objetos personales que se dejan dentro de los vehículos. La situación los tiene sumamente preocupados, ya que los delincuentes a través de este tipo de dispositivos tienen azotados a los parqueaderos. A la vez le recuerdan a la ciudadanía que a la hora de dejar cualquier objeto de valor deben advertir a los dueños de estos lugares. Estamos insistiendo que existe una obligación por parte de los usuarios en el sentido de acudir a la opción que le brindan las empresas organizadas de parqueaderos para que bajo inventario escrito se dejen a su cuidado los objetos personales. De esta manera se puede responder por ellos. Observen a este hombre que deambula dentro de un parqueadero en el centro de la ciudad. Su actitud despertó la sospecha de los vigilantes que alertaron a la policía. Nos llega un reporte de unas personas sospechosas rodeando un vehículo. Inmediatamente se procede la patrulla a llegar al sitio. En el sitio se encuentran unas personas con unos equipos electrónicos, por así decirlo, los cuales al parecer estaban intentando abrir un vehículo. Se procede a hacer una detención preventiva. Las autoridades hacen un llamado a los usuarios de parqueaderos. No deje objetos de valor o objetos que puedan causar la atención dentro de su vehículo. Guárdelos. Casi todos los vehículos, por no decir que todos los vehículos, tienen un seguro de bloqueo del timón. Colóqueselo. Según cifras de la policía, diariamente se reportan cinco denuncias por robo dentro de parqueaderos en la ciudad.